Cada noche es un amor Distinto amanecer, diferente visión Cada noche es un amor Pero dentro de mí, solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que me olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que sigo de cerca tus pasos que te alejes de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Harás que mi pecho se olvide de ti